Cápsula migratoria con la licenciada Solange Rodríguez. Saludos amigos, en nuestra cápsula migratoria del día de hoy vamos a contestarle una pregunta que nos hiciera el señor Juan Francisco de Sosua. Él establece que fue a solicitar visa americana, visa de turismo específicamente, y su caso se mandó a caso administrativo. Él quiere saber qué esto significa. Cuando su caso ha sido enviado a un caso administrativo, significa que el consulado tiene que hacer una investigación mucho más exhaustiva. Esto quiere decir que usted va a tener que esperar entre 60 días, 90 días y muchas veces hasta más días para que el consulado americano le dé una respuesta acerca de su caso. Así que no sin paciente, si el consulado americano le estableció que debía enviar más soporte, más pruebas de apoyo, envíela y tiene que esperar tranquilamente la decisión. Cápsula migratoria con la licenciada Solange Rodríguez.